Hola chicos, ¿qué tal? En 2020 en España las energías renovables representaron el 45,5% del total de la generación de energía eléctrica según Red Eléctrica de España. La generación de energía eólica y solar no emite CO2 a la atmósfera, eso está genial. Pero depende de la climatología y aunque pensemos que sí, no siempre hace sol ni sopla el viento en nuestro país. Y otras tantas veces no hay suficiente demanda para toda la energía renovable que se genera y se desperdicia la que no se consume. ¿Qué hacemos entonces? ¿Dónde y cómo almacenamos toda la energía que necesitamos para no desperdiciar la que no utilizamos en el momento de su generación? Estad atentos porque el capítulo de hoy de Únicos con Química va precisamente de almacenamiento energético. Hoy por hoy la energía renovable que no se aprovecha en el momento de su captura se pierde, a menos que se disponga de un sistema eficiente para almacenarla e integrarla en la red de distribución eléctrica. Pero tranquilos, como sabéis, la química nunca deja de ayudar soluciones a nuestros problemas y con este no iba a ser menos. Las baterías basadas en reacciones electroquímicas son una de las soluciones eficaces para el almacenamiento de la energía y la química, como no, proporciona todos los elementos y compuestos necesarios para que cumplan con su función de acumular energía. Si nos paramos a pensar en la red de suministro y canalización de la energía, las baterías deben cumplir tres funciones principales. Salvar picos y nivelar la carga para equilibrar las oscilaciones en la demanda. Regular el voltaje y la frecuencia. Y almacenar la energía, importantísimo. Existen varios tipos de baterías, pero en la actualidad las más utilizadas son las de ion litio y sus variantes, como litio ferrofosfato o litio polímero, entre otras, y las baterías de flujo Redox. Las baterías de ion litio son las más conocidas, habéis oído hablar de ellas mil veces. Empezaron a comercializar en 1991 con un anodo de óxido de cobalto de litio y un cátodo de coque de petróleo, que es un sólido derivado del refino del petróleo. Estas baterías apenas tienen efecto memoria, por lo que las podemos cargar sin tener que esperar a que se hayan descargado completamente, sin miedo a que la batería se vicie, ya sabéis. En la actualidad se fabrican baterías de litio con cátodos todavía más eficientes, más abundantes y no tan caros, porque todo se ha dicho, el cobalto es un elemento químico bastante caro y relativamente escaso. Cada vez queda menos cobalto disponible en la Tierra, uno de los metales más caros. Sí, sí, cobalto, ha sido bien. Cuesta unos 30.000 euros por tonelada. Por eso una alternativa al óxido de cobalto litio es el litio ferrofosfato o LFP, que además de ser más económico, puede durar 10 años recargando a diario y dispone de carga rápida, pues en un par de horas llega al 95% de su capacidad. Tesla, de hecho, ya trabaja en ello, por ejemplo, para las baterías de sus coches, en lugar de combinaciones de níquel, cobalto, aluminio o níquel, manganeso, cobalto. Las baterías de ion litio están presentes en gran cantidad de aplicaciones, en tu móvil, en tu ordenador portátil, en cámaras, vehículos eléctricos y también en las redes de distribución. En España, por ejemplo, en noviembre de 2019 se inauguró en el municipio de Caravaca de la Cruz, en Murcia, viva Murcia, el primer sistema de almacenamiento de energía eléctrica con baterías de ion litio para redes de distribución, con una capacidad increíble de 3 megavatios hora y en caso de interrupción puede ofrecer hasta 5 horas de energía eléctrica a 6 municipios aledaños a su ubicación, Caravaca y todos sus alrededores. Una pasada. La clave de la investigación en baterías está en mejorar su eficiencia y el número de ciclos de carga y descarga que puede soportar. Para ello se está experimentando con baterías de dióxido de carbono y litio. Aunque hay expertos que aseguran que el futuro, atención, está en el litio grafeno. Veremos. Hablamos mucho de litio, pero hay que tener en cuenta que las reservas mundiales también son muy limitadas y su reciclaje es bastante complejo, por lo que parece lógico que la química siga buscando alternativas en otros metales como el sodio, el magnesio, el calcio o el zinc, que además de ser más baratos, tienen una densidad de energía potencial incluso mejor que la tecnología actual. Las baterías de ion sodio, por ejemplo, son una buena alternativa especialmente en grandes superficies de red eléctrica donde la durabilidad de las baterías y los costos de operación son muy importantes. Lo bueno es que el sodio es mucho más abundante que el litio, es el sexto elemento más abundante de la Tierra. Es barato y su química es muy similar a la ya conocida del ion litio, por lo que sería muy fácil de implantar. Otras investigaciones aprovechan los residuos para generar baterías más circulares, y no me refiero a que sean redondas, sino que contribuyen a la economía circular. Un equipo internacional con participación española ha diseñado baterías sostenibles a partir de... vais a alucinar... Colágeno de pescado, habéis oído bien, colágeno de pescado, extraído de los desechos de vísceras, cabezas, camas y aletas. Estos residuos son ricos en nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y carbono, muy útiles en las baterías debido a su electronegatividad, su naturaleza estable y su temperatura. En estas baterías el colágeno se utiliza como ánodo, combinado con cátodos convencionales y el estudio se ha realizado con baterías de litio, de sodio y de magnesio, obteniendo muy buenos resultados, además de dar valor a un material que ahora mismo representa millones de toneladas de desechos. Otro tipo de baterías que se utilizan, tanto en la regulación de frecuencia de la red eléctrica como en el almacenamiento de energía de fuentes renovables, son las denominadas baterías de flujo, que almacenan la energía en electrolitos líquidos. Son recargables y esta recarga la proporcionan dos componentes químicos que están disueltos en líquidos, separados por una membrana. El intercambio de iones, que es lo que causa el flujo de corriente eléctrica, se produce a través de la membrana mientras los dos líquidos circulan cada uno en su propio espacio. Son fácilmente escalables, más reciclables y más resistentes al fuego que las de ion litio, y presentan también una alta esperanza de vida y una baja autodescarga. Las más frecuentes son de vanadio y de zinc bromo. Y también están las de flujo Redox, que recibe este nombre porque en su interior se producen procesos electroquímicos de reducción y oxidación. Sí, Redox, los que habéis hecho bachilleros o bau, sabéis perfectamente lo que es, esa misma. Pueden almacenar grandes cantidades de energía, amortiguar los picos de tensión en la red eléctrica y además utilizarse como almacenamiento de reserva para aplicaciones estacionarias, como centrales eléctricas, hospitales o sistemas de telefonía móvil. Y no penséis que la química se detiene aquí, ni mucho menos, en la búsqueda de nuevos materiales, más eficientes, más sostenibles y más fáciles de fabricar. Se ha descubierto, por ejemplo, la forma de reemplazar los electrolitos líquidos de las baterías de flujo Redox por vainillina. Os lo que es lo mismo, atentos. 4-Hidroxy-3-Metosidenzaldehido, el compuesto orgánico que proporciona sabor y el aroma a... Lo habéis acertado, la vainilla. Se obtiene a partir de la lignina el polímero orgánico más abundante del mundo vegetal y se podría utilizar potencialmente como precursor para la producción de electrolitos. Es increíble. ¡Pilas de vainilla! Suena genial. Otro grupo de investigadores españoles... Han desarrollado en Estados Unidos, concretamente en el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, un sistema para producir electrodos de baterías de vanadio a partir de quitina, que muchos ya sabréis que es un polisacárido que se encuentra en el caparazón de crustáceos e insectos y que también es lo que da sabor a la tónica. La ventaja es que además de carbono, contiene nitrógeno, que se incorpora a la estructura del electrodo durante el proceso de transformación y mejora también su rendimiento. Y así, se aprovecha un desperdicio de la industria alimentaria y se contribuye también a la economía circular. ¿Cómo os habéis quedado? Para que veáis la importancia del almacenamiento energético, otro de los ámbitos de actuación de la innovación química, esencial para el aprovechamiento de las energías renovables y de la economía circular. Una auténtica pasada. Si queréis saber muchísimo más de lo que la química hace por nosotros, no os perdáis. Como siempre, Únicos con Química. Nos vemos en clase. ¡Hasta luego! ¡Chao!